tus acciones que haces en beneficio de la sociedad. No puede haber ciencia si no tiene impacto social. Yo me despido, pero la tarea que les dejo es monumental. Replíquenla en todas las instituciones donde pertenezcan. Háganlo mejor México, háganlo crecer. Y ojalá muchos más doctores se unan a la tarea de trabajar sin un centavo de paga. Porque para evaluar la conciencia de una persona no hace falta poner un precio. Escuchen lo que digo. Duerman tranquilos. ¿Se acuerdan? Traten bien. ¿A quién? A los estudiantes. A la sede le agradezco mucho todo el esfuerzo que hicieron por recibirlos. Y debo decirles que esta gira surge después de 10 años de trabajo y no se va a repetir hasta dentro de 10 años. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero verlos en 10 años.